La receta aquí del cevichazo Aquí tenemos a Santi Que nos va a ayudar un poco Vamos a voltear esta madre Bueno entonces aquí está Santi Haciendo la pasta Que como te digo es un chile Un chile serrano Un chile jalapeño Un poquito de sal Y el chile piquín este que trajo El compadre Eric Y bueno aquí está el pescado Este es Red Snapper Y Grouper De Florida Entonces es pescado fresco Obvio no congelado Aunque estuvo refrigerado Pero eso lo pescaron ayer Este es el limón Bueno es el único pinche limón Que conseguimos aquí en Florida Y en Sam's Entonces Bueno ahí va Entonces ahorita que esté Esto tiene que estar como tipo una pasta O sea no tiene que ver semillas No tiene que ver nada Ni pedazos verdes Entonces ahorita te enseño como queda Y bueno la idea es que la pasta Se la pongas aquí el pescado Lo cubres todo con limón y sal Y lo dejas reposar una media hora Dale compañero Por aquí le pones sal El pescado Ya con el molcajete Aquí ya se muele el serrano Jalapeño El chile piquín este que te digo Que trajo el compadre de Monterrey Y queda así como una pasta O sea no tiene que haber las semillas Todo eso queda molido Entonces esto lo vamos a poner aquí Ya el pescado ya anterior ya está cocido Por limón Este es un aguachile De Cayo de hacha Y de camarón Entonces aquí nada más Lo único que queda es Agregarle aquí la Cebolla Cebolla y pepino Este es este Tomate Y luego aquí le vamos a agregar también Aceituna Cilantro Bueno ya hice un pinche desmadre aquí A ver ayúdame no Bueno mi Joe y Eric Eso es lo que se pierden hoy A ver Johnny Cevichazo Aguachile Y ceviche normal David Say hi Oye decías que no tenía sal ¿Qué le falta? Que no le falta Bueno Voy a compararse después la otra